Continuamos con las noticias. La Biblioteca de Tuluá, Daniel Potes Lozano y su director Normas Muñoz recibieron el reconocimiento por brindar la mejor experiencia en el programa de lectura. En la versión número 28 del Encuentro Departamental de Bibliotecas, convocado por la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero, se eligieron las mejores entre los 42 municipios del departamento. Yo creo que esta distinción nos permite fortalecer a la luz de la comunidad el trabajo que realizamos y lo que sí esperamos, como siempre, es que la comunidad responda de una manera muy alegre a todos los apoyos que nos dan desde la Biblioteca Departamental y el Ministerio de Cultura. Esos apoyos redundan en donaciones, en asesorías, en capacitaciones, y nos permiten mejorar el servicio, nos permiten tener unas colecciones cada día mejor dotadas, unas colecciones que podamos nosotros renovar cada tanto y eso redunda en un buen servicio. Desde la Biblioteca Departamental se entregan a la de Tuluá tres pasantías bajo los criterios de toda la vida el servicio a la lectura, empoderamiento a los programas de lectura y la creación y continuidad de programas de lectura. Continuar con la labor que venimos realizando, mejorando, superándonos, buscando siempre mejorar nuestras falencias, los errores que cometemos día a día, porque somos seres humanos, que sabemos que tenemos que mejorar. Hay veces que fallamos, muchas o en menos, y por lo tanto debemos mejorar para tener una biblioteca viva. La biblioteca viva es cuando las personas nos visitan, cuando hay interacción con el público, cuando hay programas que las personas gustan de él, y cuando la biblioteca y el parque son visitados por la comunidad. La Biblioteca de Tuluá durante 20 años ha enamorado a los tuluños de la lectura y por esta razón hoy recibe tan merecido reconocimiento. Gracias. 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 Gracias por ver el video.